Hola queridos vecinos, nos encontramos en el sector de Tres Ponientes con Bernardo Higgins. Acá podemos ver justamente los resultados de la no gestión por parte del mapa con respecto a las reparaciones de la red pública de aguas. Aquí pueden ver ustedes mismos y contatar la cantidad de agua diaria que se pierde, agua potable, justamente en los procesos de mayor escasez que vive nuestro país. Es por ello que hemos decidido, junto con otros vecinos, en hacer una acción judicial civil. Hicimos una denuncia directamente en la Fiscalía a propósito de la conversación de fondos públicos para poder saber dónde está la plata. Dónde está la plata que todos y cada uno de nosotros hemos pagado durante tres años en nuestras cuentas de agua, justamente para el proceso de mantención de la red hídrica de Maipú. Y que hoy día, justamente, no es posible ver. ¿Por qué? Porque finalmente se refleja justamente en una no reparación de las redes y permite que hoy día Maipú sea la comuna de las filtraciones, sea la comuna del despilfarro, sea la comuna que hoy día, teniendo una escasez hídrica a nivel país, se dé el lujo de votar el recurso hídrico más importante para todos, el agua potable.